Buenos días Blackburn, hoy es jueves 5 de septiembre, soy Luna y soy Naomi y esto es tu boletín Blaze. Cualquier estudiante interesado en lucha libre tendrá pruebas el martes y miércoles 10 y 11 de septiembre. Los salarios para ambos días son de 5 y media a 7 pm. Los luchadores potenciales deben tener un examen físico actualizado y los formularios finales completados y aprobados. La reunión de interés del equipo de oratoria se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre a las 3 y media pm en D8. Por favor, pregunte a la señora Dela Cruz para información. Los estudiantes interesados en el club de arte deben entregar su solicitud a la señora Dietz en B5 o a la señora McClish en C2 antes del viernes 6 de septiembre. Una lista de estudiantes aceptados se publicará la próxima semana. Aquellos que se inscribieron para votar el viernes las registraciones de votantes completadas deben ser devueltas a la D12. Los pases de estacionamiento ya están en la venta en el snack shack de Dante durante el almuerzo. Por favor, pase y recoja el formulario de pase de estacionamiento. Una vez completado, traiga el formulario y 10 dólares para comprar su pase de estacionamiento. La unión de estudiantes negros quisiera invitar a todos los estudiantes que estén interesados en una nueva y emocionante experiencia. Únate a nosotros el 3 de septiembre a las 3 y 43 para aprender más. Este viernes el equipo de fútbol juega contra la Ravenwood en Ravenwood. El tema es superhéroes. Los anuncios están en la pantalla MediaCast en la rotonda y en el estíbulo en el gimnasio. Los anuncios también se encuentran en Blaze Studios BSPN en nuestro canal de YouTube. Que tenga un gran día y ¡vamos Blaze! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!